¡Suscríbete! ¿Segura que no me quiere perdonar ni me quiere ver ni nada, Clarita? Pues ahora espera. ¡Uh! ¡Uh! Bueno, chiquita, ¡párese! ¡Ven, ven, Anani, ven! ¡Ay, no, 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 no! Espere, Alejito, Alejito, ayúdeme. ¿Qué pasó? ¡Ayúdeme que yo no puedo! ¡Uh! ¡Venga, venga, siéntese acá, tranquilita! ¡Uh! ¡Ay, espere, espere, pasito! ¡Uh! ¡Uy, espere que a mí me da vueltas todo ahorita! ¡Tranquila! ¿Pero qué le pasa? ¡Ay, no, no, no! ¿Sabe qué? Yo creo que es porque yo me emborraché. ¡Eso! ¡Salud, salud por eso, amigas! Tu primera borrachera se puede decir universal. No, 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 ¿qué tal? Yo me voy para mi casa, espere. ¡Uh! ¡No, no, 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 no! ¡Mire, mire, mire, se va a caer! ¡Venga, para acá! ¡Te vas a caer! ¡Quédate ahí, quédate ahí, tranquila! ¡Ay, no, 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 Dios mío! Llena, dime, dime. ¿Estamos haciendo algo malo? No, ¿verdad? No estamos haciendo nada malo. Estamos rumbeando, estamos chéveres, estamos ricos. Ya, quédate ahí. ¿O qué? ¿Le vas a llegar a tu mamita así en ese estado? No, no, no. ¿Cómo así? Yo le tengo que llegar a la casa. No sé que si no llego, me matan. Ustedes no conocen a doña Sexy. ¿No, señor? ¿No y Sexy o qué? Por eso te digo que te quiero. Doña Sexy, respete. Mire, sabe que yo no voy a haber tomado nada. Es su culpa, Alejandro. ¡Ya, ya, ya! ¡Gaby, Gaby! ¡Deja de lament... Mírame, mírame. ¡Mírame! ¡Deja de lamentarte, nena! No estamos haciendo nada malo, lo estamos pasando rico. Más bien, ves, llamas a tu mamá y le dices que te vas a quedar aquí, listo, y ya. ¿Y será? Pues claro. No, 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 un momentico. ¿Y qué le voy a decir? A ver, a ver, a ver. Es lo que decimos todos siempre, que tenemos un trabajo tenaz, tenemos que pasar toda la noche estudiando y... Oiga, no, que me da otra chica. Eso siempre funciona. Además, mañana nos vamos temprano para la universidad, ¿o no? ¡Eso! ¿Será que ella sí me va a creer? Pues claro. Claro, claro que te... Ven, 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 ven. Vamos y llamamos a tu mami y le dices que te quedas aquí y que vas a estudiar y que es chévere. ¡Vamos! Bueno, entonces a llamar a mi mamá. ¡Eso! ¡Vamos! 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 Venga, ayúdame, pal. Venga, ayúdame. Yo también estoy como María. Espera un momento. Espérate. Espérate, respira. Ahora sí. Así como le mandó la profesora, mamita. Ajá. Ay. Más le vale que sea su mamá porque, mejor dicho, el que busca encuentra. Aló. Gabriela, mija, ¿dónde está metida que no ha venido, ah? Ay, mamita, no se ponga brava. Lo que pasa es que estoy donde Mariela. ¿Se acuerdan de una amiga de la universidad estudiando? ¿Ah, sí? Y yo estoy aquí chupando dedo, ¿cómo le parece? Gabriela, es que usted cree que yo no sé en dónde está. Mamita, de verdad, de verdad, mire, estamos estudiando porque mañana tengo que entregar un trabajo. Ay, no me diga. Es que la señorita ahora hasta cambió de hablado. ¿Ah? Mijita, ¿usted cree que yo nací ayer? Esa musiquita que está sonando por allá, ¿qué es? A ver, dígame. Claro. Están enrumbadísimos con todos esos amigotes de la universidad. No, 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 mamá. ¿Cómo se le ocurre? Es que usted no entiende. Es que estamos estudiando con música porque o si no nos aburrimos, imagínese. Vamos a pasar aquí toda la tarde y toda la noche y mañana nos vamos para la universidad. Gabriela, hágame el favor y se me viene inmediatamente para la casa porque no le doy permiso de estar más por allá. Además, todo el día se la han pasado aquí buscándola a amigos suyos para una reunión que tienen, dizque de una despedida o yo no sé qué cosa. Sí, yo sé, mamá, pero... ¿Pero qué quiere que haga? ¿Usted quiere que yo me quede bruta para toda la vida? Yo tengo que estudiar. No, yo no es que quiero que usted se quede bruta, pero ¿quién le ha dicho que el que más trasnoche es el que mejor estudia? ¿Ah? Hágame el favor, señorita. Usted se viene porque usted tiene que ser una mamá responsable. Y yo soy una madre responsable. ¿Qué tal? Lo que pasa es que si no estudio no le puedo dar un futuro a mi Juana. ¿Usted me entiende o no? Primero tengo que pensar para que después pueda contestar, señorita. Yo lo voy a pensar, lo voy a pensar muy bien, porque tanto va el cántaro al agua que hasta que al fin se revienta Gabriela. Mire, le digo, señorita, si usted no me sale con unas buenas notas, olvídese de la universidad, ¿me oyó? ¡Olvídese! No se preocupe, mamá, no se preocupe, que yo le juro que yo le voy a responder a su merced con todas las de la ley. Amanecerá y veremos, mi hijita. Sí, tranquila, tranquila, y nos vemos mañana, ¿oyó? Chao. Ay, Dios mío, si será que están estudiando o no. Ay, señor, no me la desampare. Ay, no me la desampare, señorita. A ver, mi hijita, venga, sigamos mejor nosotras aquí. Ay, no, ¿qué hizo? Hizo no lo que le había dicho la profesora, mija, mire. No, Mariela, no, 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 es que, es que, es que, es que, no, no, no la embarremos. ¿Qué, pero no la estamos embarrando? ¿Qué tiene de malo un besito? Nada. No, pues no es que tenga nada de malo, claro, pues un besito no tiene nada de malo, pero es que, como le dijera, es que usted, es que no es el momento, no es el momento. No es el momento. No, 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 no. Si no, nada de malo, Alejo. Pero es que usted y yo somos amigos. Ya, ya, ya. Usted y yo somos amigos. Yo sé, yo sé, yo sé. Mal. Ay, mierda, no sé ni qué es lo que tengo, oiga, Alejo. No, no, por favor, no. Alejito, ya no pongas resistencia. No, no, que no. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Gabriela? ¿Qué pasó? ¡Despiértese! ¡Que piden, ayúdenme! ¡Ay, ya, ya! ¡Dios! Gabriela, despierte, por favor, despierte. Despierte, 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 Dios mío. Dios mío, por favor, no, no, no me haga eso. Bien, lanza, eso es todo por hoy. Pero, oído, importante que lo que hagamos, lo hagamos con calma para que aprendamos bien todos. Si tienen alguna duda, me preguntan sin miedo. Yo respondo a todas las preguntas que tengan si tengo la respuesta, si no la buscamos entre todos. Vamos a invertir mucho tiempo acá. Es importante que sea tiempo bien invertido para que aprendamos muy bien, ¿de acuerdo? ¡Listo, lanza! ¡Listo, lanza! Muy bien. Primero. Bueno, ya escucharon al soldado Fernández. Todo depende de ustedes. Y la consigna ahora va a ser aprender a leer y escribir antes de terminar el servicio. Y eso es lo que se va a hacer. ¿Entendido? ¡Sí, primero! Bueno, pueden retirarse. ¡Fernández! ¡Se ordena, primero! Eh... Quiero felicitarle. Puede retirarse. Gracias, mi primero. No, Margarita, ¿cómo le fue en su primera clase, eh? Pues bien, mi primero. Muy bien. Este soldado Fernández me tiene sorprendida. Se la lleva bien con todos los compañeros, es colaborador, es estado pa'lante. De verdad, muy bien. Sí, yo también lo he estado mirando a él ahí por ahí, y me parece que es muy un soldado, ¿no? Ojalá y que siga así, ¿no? Gracias. Y gracias por venir. Yo no debería llamarte para estas cosas, pero igual es que no sé qué hacer. No, pero por Dios, no digas bobadas. Puede ser que las cosas entre nosotros no funcionaron como hubiéramos querido, en fin, no sé. Pero seguimos siendo amigos y colegas y tenemos una historia juntos en común y, en fin, aparte de eso, yo soy responsable porque creo que yo fui quien te llevó al Jimmy. No, tampoco, tampoco. Igual cuando yo me metí, pues, sabía más o menos a lo que me atenía. Ah. Yo creo que no esperabas tanto. No, 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 no. No, no esperaba tanto. No esperaba encontrarme con una persona como Byron, tan agresiva, tan llena de violencia por dentro. De verdad es que me mueren los nervios tener que dictarle clase. Ya, ya, ya. Bueno, pero cálmate. Cálmate porque no puedes dejar que esta situación te sobrepase. No, no. No, pero, pero ¿qué hago? Cuando estoy dictándole clase estoy toda tensa y toda dura como, como porque estoy esperando que me diga algo, que me haga algo.